¡Ay sí! Cantando el éxito del Rey del Acordeón, un puño de tierra, ¡eso! Ricky de Intocable y Beto Zapata de Pesado con... ¡Ramón Ayana! ¡Ramón Ayana! Soy un alma sin dueño, a mí no me falta nada, para mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto, yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Al quedarme, justo al gusto, la vida pronto se acaba. Pero qué pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda. Ya muerto, voy a llevarme. Que se escuche el ritmo para el que sigue siendo el Rey del Acordeón. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle, justo al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda. Ya muerto, voy a llevarme. No voy a llevarme nada. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!